Se que ya te fuiste, que no piensas volver Pero no me pongo triste por tu adiós, no Sé que tú me traes ganas, que me piensas en la cama Sé que todavía me extrañas, se te nota en la cara Yo quedé loco la vez que tú me botaste Pero no hay lío, yo soy un tipo elegante Ahora me busca pidiéndome un cariñito Y no hay problema, podemos ser amiguitos Amiguitos, podemos ser amiguitos Amiguitos, de los que se dan besitos Amiguitos, aunque sea por un ratico Amiguitos, amiguitos Ahora suéltate y no vengas con rodeos Avedí mis intenciones, yo conozco tus deseos Me llaman, me escribes, me hablas, me sigues Lo que él no te da conmigo lo consigues Ahora acércate, que esta noche no se acaba Estamos en cabecera, amanecemos en La Habana Loco, loquito, por tus besitos Te quedas otro rato, te hago ver el infinito Amiguitos, podemos ser amiguitos Amiguitos, de los que se dan besitos Amiguitos, aunque sea por un ratico Amiguitos, tú ya no me puedes olvidar Me llevas en tu piel Ay no, no, no Pero la noche va a terminar Enciéndeme Yo quedé loco la vez que tú me botaste Pero no hay lío, yo soy un tipo elegante Ahora me busca pidiéndome un cariñito Y no hay problema Podemos ser amiguitos Amiguitos, podemos ser amiguitos Amiguitos, de los que se dan besitos Amiguitos, aunque sea por un ratico Amiguitos, no te vas a arrepentir Sé que ya te tuviste Que no piensas doler Amiguitos Calique Oye, Wandy Alevi Fade Music